Disculpa, te oigo que me estás diciendo algo, pero no te entiendo. ¿Puedo continuar? Vale. A ver. Pues bueno, no sé si habéis escuchado bien la introducción. Os vengo a contar cómo usar credenciales dinámicas de Kubernetes en entornos multicloud. Y bueno, pues nada, simplemente os quería comentar que estoy muy interesado en este tema porque trabajo con ello día a día desde Telefónica TEDx como SRE. Aparte, soy Google Developer Expert en Cloud y trabajo organizando la comunidad de Kubernetes, o sea, por ejemplo, Kubernetes Community Days u otras Meetups en general. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues lo que queremos hacer es consumir los servicios de otros proveedores, incluyendo proveedores de nube pública. Lo que queremos hacer desde nuestros pods de Kubernetes, es decir, que no queremos tener que usar, por ejemplo, una Lambda o alguna cosa específica de un proveedor para poder autenticarnos. Queremos hacer directamente de una agnóstica de nuestros clases de Kubernetes. Queremos que la identidad sea única por pod, no que sea una credencial estática, que está guardada en un secreto, que no tenemos que preocupar por rotarla, etc. Queremos que sea expirable y que también que el token no sea sin restricciones, sino que tenga al menos una audiencia para que solo se pueda usar en un destino y no se pueda aprovechar para usarse en otro. Es decir, que cada token tenga un propósito. Para esto, Kubernetes ya empezó pensando en ello y es lo que se conoce como las Service Accounts, aunque principalmente se usan solo para conectarse directamente con la propia API de Kubernetes o para autenticarte con otros servicios propios del clúster que están desplegados dentro. Por ejemplo, un clúster de Hasecore Bound. Pues se usan las Service Accounts para conectarse a él y por tanto obtener secretos u otras claves de configuración, una forma de identidad. Está bastante bien en el sentido de que es una manera nativa de Kubernetes y todos los clientes que trabajan con esa tecnología detectan dónde está cargada el token y demás. Y bueno, pero tiene unas inconvenientes y es que esos tokens son estáticos, que no tienen expiración, etc. Esto, por ejemplo, el token de una Service Account viene a ser un JWT, como el que podemos usar en otro tipo de aplicaciones. Pero le faltan distintos campos, no es 100% completo. Solo tiene, por ejemplo, un isware que no define mucho más, el sub que indica cuál es la Service Account, que es el namespace y el nombre de la Service Account. Y lo mismo tiene también unos campos más expandidos para que sea más fácil de verlos si no se quiere usar el campo estándar sub. Después lo que tenemos es las Kubernetes Service Accounts, pero que son proyecciones de tokens. ¿Esto qué significa? Viene a funcionar como una especie de punto de montaje de volumen dentro del pod. Es una cosa que fue experimentada hasta hace muy poco. Ya es estable desde la versión 1.20 y se configura en el API Server con estas flags, en las que básicamente le decimos cuál es el isware nuevo que tiene que usar, en vez de un isware genérico para todos los clusters de Kubernetes, pues podemos decirle que sea el isware del cluster 1, del cluster 2, etcétera. Le tenemos que pasar una clave pública y una clave privada para poder firmar esos tokens. Y los tokens, al menos según la documentación de Kubernetes, son compatibles. Cumplen ciertas partes de la especificación de OpenID Connect 1.0 para la parte de ID tokens. Y la ventaja de ellos es que cada pod, cada ejecución de ellos va a tener un token distinto y el kubelet, que es el agente de Kubernetes que está en cada nodo, se va a encargar automáticamente de rotar estos tokens de manera preventiva antes de que expiren. Los va a cambiar sin necesidad de reiniciar nuestro pod y si nuestra carga de trabajo es capaz de entender y de descubrir eso, va a poder automáticamente actualizarse. Esto sería cómo se montaría un token de este tipo. Viene a ser como un punto de montaje más, un punto de volumen. Pero luego la definición de ese volumen es la siguiente y viene a ser un tipo de projecte de tipo service account token. La ventaja de esta especificación es que podemos especificar cuál es el nombre del archivo que se va a montar, cuál es la aspiración que va a tener y sobre todo lo más importante es cuál es la audiencia concreta. A diferencia de un token genérico de service account que si te lo roban o se usa desde otro servicio se puede usar de manera indiscriminada en el resto del clúster, este token que se puede montar, como va firmado por las claves de este clúster, en la audiencia puede especificar que solo ciertas personas lo pueden usar. Entonces, si te lo roban, un token que está pensado para usarse en Amazon, si te lo roban y lo intentan usar, por ejemplo, contra Google, no van a poder porque Google va a decir, no, esta no es la audiencia correcta por mucho que me hayas robado este token o lo tengas un token válido. Este sería los claims del token JWT, que como os he comentado es compatible con la especificación de OpenID Connect para IDEA Tokens, tiene una audiencia o audiencias, ya tiene tiempo de expiración, tiempo de emisión, tiempo de uso, o sea, a partir de cuándo se tiene que poder usar, cuál es el issuer y cuál es de nuevo también el sub como campos estándares. Entonces, adicionalmente, también tiene los campos, unos campos más expandidos como los que teníamos antes en el Service Account, pero en vez de ser cuatro propiedades, es un objeto. Tal vez, lo siento para manejarse un poquito más fácil. Y adicionalmente a esto, faltaba una cosa, que era cómo podemos hacer que todo este sistema que hemos montado pueda ser utilizable desde otros servicios. Entonces, hace falta exponer esas claves públicas bajo el estándar de OpenID Connect, que son esas dos rutas que están ahí abajo, Well-known, OpenID Configuration, y las claves públicas, JWK, en unas rutas abiertas que no necesitan tener el Ravac y demás. Esto se puede hacer con esas dos flags. A continuación, se puede personalizar cuál es el AURI del JWK y el issuer en sí. Para que esto sea compatible, el issuer tiene que ser una URL con esquema HTTPS de un dominio público y el acceso a esta URL tiene que ser verificable con los certificados correspondientes. Pero, bueno, todo esto es para montárselo manualmente. ¿Cómo lo hacemos esto en un clúster gestionado? Pues tenemos la ventaja ya de que la mayoría de proveedores, concretamente GKE de Google y EKS de Amazon, ya soportan este tipo de conectividad. Entonces, soportan también el estándar de OpenID Connect Discovery para los endpoints. Y automáticamente se encargan ellos de gestionarnos esas claves, derrotarlas en caso de que fuese necesario y de actualizar, por tanto, en sus endpoints. Y el endpoint público para estas claves es fácilmente conocible a partir de estas URLs. La ventaja es que las definiciones de nuestro clúster no están en el subdominio, sino que están en el pazo, cuál es una mejora adicional en seguridad a la hora de evitar pérdida de servicio. O sea, perdón, de que se pueda detectar a qué clúster te estás conectando y demás. Pero, de todos modos, estos ya serían URLs públicas. Podéis probarlo con vuestros propios clústers. Si, por ejemplo, tenéis un clúster de KS, metéis aquí la región en el cluster ID y os sacarán las claves públicas. Es información general. Os voy a contar un ejemplo sobre cómo, por ejemplo, podemos conectar un pod de GKE a un servicio de Amazon. Para ello, lo que tendríamos que hacer sería irnos a la página de Amazon, donde añadiríamos un proveedor de identidad, en el cual pondríamos la URL que acabáis de ver aquí antes, la de GKE del clúster correspondiente, y pondríamos que la audiencia tiene que ser sts.amazon.ws.com. ¿Esto por qué es así? Sí, porque lo que queremos hacer es que los tokens que se emitan de Google, los que se emitan para Amazon, solo vagan para Amazon. Y si nos lo roban y lo intentan usar contra, de nuevo, Google o la propia API de Kubernetes, pues no sirvan. Una vez que tenemos creado el proveedor de OITC, tenemos que crear un rol de IAM. Ese rol le decimos que es de tipo de identidad web, en vez de otro tipo de servicio, y le decimos que usa el proveedor de identidades que hemos seleccionado con la audiencia correspondiente. Esta sería la definición del rol. Es bastante simple, simplemente es un principal federado, en el que decimos cuál es el proveedor de OITC, y posteriormente la condición. Esto es lo más importante del rol, en el que tenemos que decirle, no solo que la audiencia tiene que ser de Amazon STS, sino que el sub de ese token tiene que corresponder con lo que nosotros queramos relacionar. En este caso, por ejemplo, el nombre de una service account. Pero podríamos usar cualquier otro campo de los que os he enseñado antes para poder decir, pues solo quiero que además este pod sea el que pueda asumir el rol de Amazon. Una vez tenemos eso, es muy fácil de ejecutar. Solo tenemos que ejecutar un pod con estas dos variables de entorno, AWS ROL ARN, y por ejemplo, AWS Web Identity Token File, con el path hacia el token. El ROL ARN es el rol que queremos asumir, y es el que tiene que ser definido por la especificación anterior. En Volume Mounts, hacemos lo mismo que hicimos antes. Definimos un Volume Mount, y le decimos, en este caso, cuál sería el tal. A diferencia de aquí, el audience tendría que ser sts.ws.com. Así que, con esto, nuestro pod que está en un cluster de GKE, sin ningún otro tipo de intervención, de una manera completamente agnóstica, a menos en el sentido de la definición de un pod de Kubernetes, es capaz de generar un token para que un proceso dentro de este pod, por ejemplo, usando el AWS SDK de Go, pueda conectarse a los servicios de Amazon, y a partir de ahí, operar directamente desde Amazon. Pero no nos vamos a tener ni que preocupar por la dinamicidad de las claves. Las claves van a ser únicas por pod, y bueno, pues, esas son las grandes ventajas, que se rotan automáticamente y contribuyen a la estrategia de seguridad de tu empresa o servicio. Así que, bueno, eso es todo. Creo que me he quedado ya sin tiempo. Estoy en las 11.46 para la siguiente charla. Os espero en el Networking 3, por si queréis comentar algo, y ahí tenéis mi Twitter, por si queréis seguirme y preguntarme cualquier cosa, o cómo se podría esto usar con cualquier otro servicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.